¡Los Pericos! ¡Pericos! El béisbol ha regresado al parque de los hermanos Cerdán. La primera serie formal de la temporada 2014 se realizó este fin de semana. Pericos recibió al cuadro de Olmecas de Tabasco, una serie que pintaba para no ser tan complicada. Pero el picho abridor de los Pericos de Puebla no ha tenido un buen arranque. Ahorita vamos a ir haciendo ajustes. La directiva, o sea, no se duerme. Ya ustedes se dieron cuenta que cambiamos a nuestro derecho de retorno por dos jugadores. Nos prestaron a Villegas, que ha sido un pitcher hasta que ha sido relevo corto en esta liga. Entonces sabe lo que es pichar. Por lo tanto, el equipo ofensivo de Pericos ha tenido que responder. Pero el viernes no fueron suficientes cinco carreras y el sábado nueve tampoco para ganar el partido. Este domingo, con Guadalupe Pérez en el Montículo, fue suficiente para que Ángel Berroa consiguiera tres cuadrangulares y con eso consiguieran el triunfo, el único de la serie, ante los Olmecas de Tabasco. Así es que a partir de este martes, el equipo de los Pericos de Puebla estará en su primera gira del 2014. Los rivales son de los más complicados, por lo menos en el papel. Primero hay que visitar a los Tigres y después ir contra el reforzado Yucatán que tiene a varios jugadores de los Pericos que se encontrarán muy rápido ante la novena verde. Con imágenes de Julio Ramos para Televisa Deportes Puebla, Leopoldo Aguilar.